Aunque mi vida esté de sombras llenas No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amar, tengo vergüenza De volver a querer como he querido Toda repetición es una ofensa Y toda represión es el olvido Desdeñoso, semejante a los dioses Yo seguiré luchando con tu suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados con la muerte No, no necesito amar Absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo el otro amor más que me acompaña Desdeñoso, semejante a los dioses Yo seguiré luchando con tu suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados con tu suerte No, no necesito amar Absurdo fuera Repetir el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo el odio mortal Que me acompaña Que me acompaña Sin escuchar las espantadas voces